Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopoly. La última vez, pues empezamos con la parte esta del traje. En realidad con respecto al traje, si ustedes se dan cuenta, este es nuestro modelo. Hay, digamos que relativamente poco más que se puede hacer. Tal vez darle un material al torso, digamos, porque obviamente no tiene un material y debería ser efectivamente blanco, tal y como nuestro querido blender acaba de hacer automáticamente. Y luego de repente sacar un poco el cuello, este adorno que me imagino que es la corbata o el corbatín o lo que sea. Pero es relativamente poco, quizá el día de hoy nos vamos a centrar un poquito más en la parte de las manos porque ya tiene bastante de que vengo haciendo las manos y no me las hago nunca, así que pues hoy es el día. Bueno, le quiero comentar, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, gracias por responder mi encuesta, confieso, en los comentarios de YouTube no hay nada, pero si la gente de GNUlibre.com tuvo a bien, pues, contestar la encuesta. Se los agradezco infinitamente. La encuesta era, pues, si usted considera que estos tutoriales son demasiado largos, porque, pues, alguien me lo dijo y créame, no lo estoy tomando mal ni mucho menos. Y mucho me temo que esta persona también creyó que yo me lo había tomado mal y no, en absoluto. La pregunta era seria, digamos, porque, pues, vamos, que si estoy siendo demasiado encajoso, como quien dice, pues, lo lógico es corregir, ¿no? Pero, en fin, en fin, la... por unanimidad, repito, en diseño en GNUlibre.com, que es una página con la que colaboro, no sé por qué estoy haciendo esto, de hecho, si acaso, aquí. Me dijeron que no, estaba bien, así que, pues, repito, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, de verdad. El muchacho tiene tres dedos más el dedo pulgar, es decir, tres dedos largos y el pulgar, así que, pues, es precisamente lo que vamos a hacer. No me quiero complicar demasiado, así que, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Así que, pues, nada, de nuevo, muchísimas gracias. Y, pues, siendo que la cosa... Dijeron, hombre, que siga así, pues, así se irá, así se irá. Y, vamos a ver, no nos vamos a complicar demasiado la existencia, y sabe que acabo de darme cuenta de algo, y es que, estas edge loops que hice, en realidad, tendrían que estar al otro lado, así que, pues, nada, vamos a rx90, para que, pues, estén donde deben de estar, pero, o, rx90, ajá, que tonto, ahí, rx90, hacía yo, y ahora sí, pues, las, los edge loops están donde deben de estar, porque, por ejemplo, esta en particular, tiene, pues, los dedos salidos, y sabe que me estoy dando cuenta que tengo un edge loop de más, no sé si borrarlo del todo, sí que, caray, de todos modos, no es gran trabajo, ahí, ok, ahora sí, y lo vamos a hacer a donde corresponde, que es, ahí, mérito, y vamos a hacer, ok, luego nos preocupamos por la parte del grosor, y sabe que todavía tengo uno de más, que tonto, así que, r, ahí, que solo son tres dedos, muchachos, por Dios, y, lo podríamos hacer, podríamos extrusionar, y luego hacia abajo, ¿sí? hacer esto, y, luego, vamos a poner un edge loop más, y, luego, hacia abajo, aquí, esa es una forma, y la otra, pues, es, efectivamente, ir como que, digamos, rotando, en este caso, sería sobre el eje, z, rz, y así, hasta dar, pues, la vuelta completa, por supuesto, la parte más fácil, es, la primera, que es lo que vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, pues, lo mismo con los otros dos deditos, del señor virotón, así que, vamos a hacer, este lo vamos a hacer un poquito más largo, pues, porque es el dedo medio, así, por supuesto que también, deberíamos de, meter un edge loop, ahí, porque, obviamente, la falange no puede tener todo este, todo el largo que ya tenía, entonces, cuestión de, de, de lógica, vamos a hacer una pequeña división acá, otra explosión, y ahora hacia abajo, si, queda más o menos a la misma altura, y ahora, explosionamos de nuevo, es decir, lo dejamos del mismo largo, porque prácticamente, pues, es, al menos es más pequeño, más corto, y, excrucio, decía, explosionamos de nuevo, ahí, y, el dedo gordo, pues, que lo tiene, movido, así que, el dedo gordo viene para acá, ¿sí? vamos a hacer acá, y si usted se da cuenta, pues, está, como que, hacia acá, eh, buscando las falanges, los otros dedos, pues, RZ, vamos a, rotar sobre el eje Z, vamos a, excrucionar, pues, sí, más o menos, por ahí, que lo tiene demasiado grande la mano, sí, 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 obviamente, obviamente, lo que le comentaba, ahorita, pues, vamos a, a centrarnos en la parte, de la forma de la mano, y luego, pues, ya le damos, el tamaño que se merece, ¿sí? así que, vamos a hacer, ese Z, para hacerlo más gordito, más como es el, el gordo, ahora, vamos a hacer lo mismo, con estos de acá, más o menos, vamos a hacer acá, de nada me sirvió, se dio cuenta, ¿no? bien, dicen por ahí, el aragán y el mezquino, andan dos veces cercano, y aquí, el vivísimo ejemplo, vamos a, a excrucionar, a escalar sobre el eje Z, pero quiero deshacerme, de la selección de esta cara, no sé por qué, abrí la selección, bueno, ese Z, por ahí, vamos a salir un poquito, mejor, y, pues, seguimos, seguimos, no hay mucho más, que hacer o decir, ajá, ajá, solo que, nos va a costar un poquito más, de hecho, tal vez no, porque, tendría que haber hecho todo esto, ¿no? ups, Z, más o menos, por ahí, y vamos a hacer lo mismo aquí, Z, Z, y, lo seguimos un poquito, ahora, este nodo de acá, me está, molestando, así que, lo traemos, a donde corresponde, y, continuamos con esto, esto es, si, confieso, esto es una cuestión, bastante repetitiva, pero, pues, que hay que hacerla, ni modo, ni modo, es un trabajo sucio, pero, alguien tiene que hacerlo, como, dicen por ahí, creo que ahí está, Z, 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 nos falta, esta de abajo, y, estas tres, y, por supuesto, esta de aquí, y esta de aquí, me deshago de estas dos, y ahora, Z, 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 y lo bajamos un poquito, bien, bien, excelente, vea que más, ok, ahora, nos dedicamos al tamaño, respectivo, lo que quizá, voy a, voy a, hacer esto más, a Z, y ahora, sí, pues, escalamos, de acuerdo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, como smooth, por supuesto, y todavía, más escalado, digamos ahí, hacia abajo, qué tal, mejor, cierto, necesita más escalado, si, definitivamente, vea usted, la manita, versus, la carota del señor, así que, quizá, en el eje X, un poquito, aquí es, aprueba y error, aclaro por la, por la, por el escalado, que le acabo de hacer, así que, pues, que habrá que corregirlo, también, no, no, no me percataré de eso, lo confieso, voy a hacer esto, más hacia adentro, y, en este, tendría que haber, escalado, esa parte, pero bueno, lo hacemos, a manita después, como estamos haciendo, en estos, precisos, y decía, que, esta parte, está demasiado grande, y pues, no nos interesa, que sea demasiado grande, de acuerdo, así que, vamos a activar, la edición proporcional, y vamos a hacer ese, Y, para que se lleve, de encuentro, pues, a los demás, a los demás dedos, muy bien, mucho mejor, mucho mejor, vamos a hacer algo más, y, porque, si usted se da cuenta, pues, este dedo, está un poco curvado, y en realidad, si bien es cierto, probablemente, no se va a ver, gran cosa, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo, solo porque, así está, en este original, de acuerdo, muy bien, creería que, pues, esta mano, está, está lista, no le parece, los materiales, los hacemos después, ojo, eso, podemos, duplicar, si, supongo, por qué no, por supuesto, que habría que, hacer cambios, relativamente drásticos, porque, aquí pareciera, obviamente, que el señor, tiene la manita quebrada, no, no me refiero a eso, no, y no es así, así que, vamos a ver, si lo podemos despejar, déjeme ver, dónde estaba el mirror, aquí, aquí, pero, tendríamos que hacer, un error, sobre qué eje, a ver, x, por qué, ok, no me deja hacerlo, sobre el eje, x, de una vez, ah, por qué, por qué, obviamente, estoy haciendo algo mal, pero no sé qué es, así que, epa, epa, quién dijo, quién, qué te pasa, no me, no me lo permite, pues nada, no nos compliquemos, me parece, aquí estás, no nos compliquemos más, es decir, shift c, para poner el cursor, a donde debe, en el centro, shift a, un cubo, calamos, vamos a hacer, todo a patita, de nuevo, qué caray, antes, que ponerlo, en la dirección, correcta, porque usted se da cuenta, deberíamos derrotarlo, sobre el eje, z, un poquito, vamos a hacer, la mano, porque si no, nos vamos a complicar, demasiado la existencia, pues, si extrusionamos, a veces, no se extrusiona, sobre los normales, es más fácil hacerlo, así, crean ustedes, bien, este está, igual, algo sencillón, así que, vamos a hacer, control R, los tres deditos, del frente, vamos a extrusionar, vamos a extrusionar, y vamos a extrusionar, ya, vamos a hacer, control 2, para, por supuesto, sub-division-surface, y vamos a hacer, E, vamos a hacer, S, porque en realidad, refleja del 8, y, que ahora, E de nuevo, para que vea la impresión, de que estamos, haciéndolo, U, ahí, donde se debe, y adentro, un poquito más, hacia adentro, y ahí, dejémoslo ahí, porque recuerda, que hay que, hay que rotarla un poco, sobre el eje Z, tampoco nos podemos, complicar ahorita, demasiado la existencia, de acuerdo, bien, vamos a deseleccionar ahí, y vamos a hacer, estos 3, y, ese Z, para hacerlos, gorditos, gorditos, y bonitos, muchachos, ahora, estos, 3, más este de aquí arriba, imagino que lo puedo seleccionar aquí, y deseleccionar este, ¿será? ajá, sí, 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 Z, y hacia abajo, un poquito, y finalmente, en este, no me interesa el de arriba, ajá, aprendí la lección, ese Z, sino que el de abajo, ahí, ok, eh, creo yo que, esta parte de acá, está demasiado alimentada, así que, ah, carambas, la vamos a bajar, un poquitico, y vamos a hacer lo mismo con esta, un poquitico, sí, ve, y, el dedito gordo, por supuesto que queda, hay que crearlo, este va hacia arriba, así que no hay mayor problema, eh, vamos a hacer un poquito para acá, vamos a hacer, Rx, de nuevo, S, quizá, vamos a hacerlo, no tan gordo, y, quizá, necesito, hacer esto un poquito más hacia arriba, ahí, bien, bien, relativamente, estamos bien, el primero, cuánto tiempo llevo grabando, ya casi 20 minutos, así que, eh, lo vamos a ir, casi que dejando por acá, vamos a hacer, el escalado respectivo, y, y, S, X, para no hacerlo tan, una mano tan gordita, sobre todo porque es así, la vamos a dar de frente, así que, sí, más o menos de ahí, ahí estamos, y luego, vamos a ver, eh, me interesa seleccionar, estas tres, O, para la edición proporcional, y escalar, ahí, ahora, vamos a hacer, quito la edición proporcional, con O, S, Z, porque no me interesa, que esté con alta, y ahora, ahí, más o menos, más o menos, quizá, todavía, O, S, X, porque si me interesa, que sea gordito, de los lados, la mano, y, finalmente, R, Z, para ponerla, digamos, en la dirección correcta, siguiendo, pues, la, la, la lógica del brazo, como se dice, vamos a darle un smooth, y ahí está, la, la forma básica de la mano, por supuesto, y, vamos a hacer, G, O, G, para dar la impresión de que está, dobladito, hacia un lado, y vamos a hacer, lo mismo, con estos tres deditos, ahí, bien, 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 bien muchachos, muy bien, vamos a escalarlo un poquito más, porque, pues, con respecto a esta, a las siete, ok, siete, ahí estamos, bien, lo hice con el número que no era, lo siento, lo siento, lo siento, ahí está, bien, nos vamos a quedar aquí, por opciones de tiempo, hay que, mejorar un par de cosas, por supuesto, la forma de la mano, hay que darle una mejor forma, vamos a hacer también que, estos deditos sean más gorditos, porque, definitivamente, no están, digamos, a la altura, en cuanto a gordura, vean ustedes, ver, eso hace mucho esfuerzo, de los que tenemos, en la otra mano, así que, pues, eso, digamos, esperemos, que sea relativamente fácil, de corregir, de hecho, ese Z, ahí está, sí, fue más fácil, ahora sí, nos quedamos acá, control, shift, S, sin nada más, enter, y recuerde, que si usted quiere, el archivo punto, blend, de, esta, de esta sesión, que hicimos el día de hoy, pues no tiene más que pasarse, por, mi blog, diseño libre, esto es, a Guatemala, 2, S2, en letras, en números, quiero decir, punto blogspot.com, voy a borrar este, ya que dice que, tiene rato, se estarán haciendo malos ojos, igual que este, de hecho, voy a borrar, este de aquí, ah, no, no puedo, ah, porque están acá, ok, eh, le decía, bien, si, quiere, el archivo punto, blend, de este, eh, de tutorial, le decía yo, pues no tiene más que irse al blog, diseño libre, punto, ah, guatemala2.blogspot.com, no sé qué me pasa, no sé, no me pregunte, no me pregunte, estoy, estoy yo, eh, medio, medio horroroso, estoy, como dicen, mis amigos españoles, algo espeso, también, si, pues me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción de este video, y en el post del blog, recuerde también, pues suscribirse al canal de YouTube, a Guatemala Chávez, para pues que reciba todas las respectivas notificaciones, de todos los videos que voy subiendo, todos los fines de semana, y ahora también estoy subiendo, por cierto, estoy subiendo videos, día, miércoles, martes, el jueves, por ahí, que son videos cortitos, 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 que se llaman Quick Tips, tenía yo esa sección hace mucho, y no sé por qué la abandoné, así que pues, la he retomado, también si me quiere colaborar, de una forma, un poco más económica, como quien dice, está mi cuenta de Patreon, repito también, en la descripción de este video, y en el post del blog, nos vemos la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.